Empiezas como a implementar un nuevo método de riego y te aseguro que vas a tener unas veraneras mucho más florecidas Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, me alegra nuevamente tenerlos aquí en mi jardín Y el día de hoy hablando de flores, cómo tener una planta con muchas más flores, cómo podemos incentivar la floración de las veraneras Entonces es un video que me hace mucha ilusión poderte compartir y de una manera tan sencilla, cambiando algo tan simple como es el riego Podemos incentivar la floración de estas plantas que sé que a ustedes también les encanta Y partiendo de tres factores que son súper importantes a la hora de regar Es una manera muy fácil, muy práctica de que nuestras bugambilias empiecen a florecer muchísimo más Y por qué no que florezcan así por montones y que le den un color mucha más vida a nuestro jardín Entonces espero te pongas cómodo, le pongas mucha atención a todo lo que te voy a compartir Y bueno, y ahora sí, bienvenidos Bueno, muchas veces nos pasa que tenemos este tipo de plantas en nuestro jardín Y por algún motivo estas plantas no florecen, no explotan en flores No dan como toda esa capacidad que nosotros sabemos que estas plantas tienen en cuanto a floración Porque a veces cuando salimos de nuestro jardín vamos a dar una vuelta por el parque de nuestro barrio Vamos al campo, a una vereda, a algún pueblo Y notamos de alguna manera que las veraneras ahí les va muchísimo mejor Están mucho más grandes, frondosas, con una floración abundante Entonces siempre nos preguntamos eso ¿Qué pasa con las que tenemos en nuestro jardín? Si nosotros al parecer le estamos dando los cuidados necesarios Y las que tengo en mi jardín no están tan florecidas como estas que están sembradas por ahí Que al parecer nadie las cuida Entonces creo que esto que te voy a compartir Te va a hacerte como replantear un poquito a la hora de regar tus plantas Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a regar nuestras veraneras? Tres sencillos factores Primero, el sustrato Conocer muy bien el tipo de sustrato en el que sembramos Con el que nos dieron sembrando o en el que venía sembrada nuestra veranera Segundo, si está sembrada en materia o directamente en el suelo Y tercero, el tamaño de la materia El primer punto que te había mencionado es Identificar el tipo de sustrato que nosotros utilizamos para sembrar estas plantas ¿Por qué? Porque hay sustratos con una alta cantidad de materia orgánica Y otros sustratos un poco más minerales ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El primero que retiene mucho más la humedad Y va a mantener el sustrato húmedo por más tiempo Y el segundo tiene una capacidad de drenaje más rápida La tierra o el sustrato se va a secar más rápido No debemos de regar con la misma frecuencia ni con la misma cantidad Estos dos tipos de sustrato Un ejemplo del primer sustrato Que tiene alta cantidad de materia orgánica Puede ser tierra y abono orgánico Cualquier tipo de abono orgánico Y un material para drenar O a veces omitimos este paso Pero siempre se caracteriza por tener tierra negra Y un abono orgánico Puede ser humus, compost, gallinaza Cualquier tipo de abono orgánico O también pueden utilizar hojitas O palitos en descomposición Y el segundo tiene tierra negra Perlita o cascarilla de arroz Carbón, corteza de pino Esos materiales que no retienen la humedad Cada vez que reguemos Se seque con más rapidez Entonces todos los sustratos Pueden ser muy buenos Se puede la planta crecer muy bien Pero recordemos que Si necesita una cantidad pequeña De abono orgánico Entonces debemos de preparar un buen sustrato Obviamente no hacer el sustrato Sino que un sustrato universal Y con eso ya es más que suficiente Porque recordemos que estas plantas No son tan exigentes en cuanto al suelo A la materia orgánica Ya les va muy bien en cualquier suelo En cualquier sustrato Pero para que mejoremos nosotros Como esa retención de humedad O ese drenaje Debemos de incorporar en el sustrato Ciertos materiales Que nos facilitan el drenaje Que esto es vital para las bugambilias Bueno el segundo factor Si está sembrada Directamente en el suelo O en materia ¿En qué afecta esto A la floración de las bugambilias? Porque en la materia Obviamente el drenaje Depende exclusivamente De los materiales Que nosotros utilizamos Para preparar el sustrato Entonces puede ser Como les hablaba anteriormente Un sustrato mineral O un sustrato orgánico Entonces dependiendo Del tipo de sustrato Que nosotros hayamos utilizado Va a tener una capacidad De drenaje O de retención De humedad Y también de los agujeros De drenaje Si está sembrada Directamente en el suelo Esto no va a ser Ningún inconveniente El suelo va a drenar Muy bien No va a tener Como esos problemas De encharcamiento Obviamente también depende Como las El tipo de elementos Que componen El suelo Pero en la mayoría De veces Son suelos Que drenan Muy bien Y el tamaño De la materia Ya como tercer factor Porque no es lo mismo Tener una materia Muy grande A una pequeña La que está sembrada En una materia Grande El drenaje Va a ser Más lento Se va a demorar Un poco más En drenar el agua Va a tener mayor capacidad De retención De humedad Y en una materia Pequeña Obviamente va a ser Menos sustrato Entonces va a drenar Con mayor facilidad Y por eso También es importante Que nosotros hagamos Un cambio de materia Así progresivo Teniendo En cuenta Únicamente El tamaño De la planta Entonces Si el tamaño De la planta Ya es muy grande Vamos ampliando La materia Pero de lo contrario Si la planta Se mantiene En un porte pequeño No es necesario De que nosotros Estemos así Cambiando Constantemente La materia Esto depende Del crecimiento Que va teniendo Con los días Con las semanas Meses Incluso años La planta Cada cuanto Debemos regar Para que nuestras Bugambilias Empiecen a florecer Así De una manera Que nosotros Notemos que En verdad Estamos haciendo Las cosas bien Entonces Si está sembrada Directamente en el suelo La vamos a regar Cada 10 días Si está sembrada En materia La vamos a regar Una vez por semana Pero Teniendo en cuenta Eso que les acabo De mencionar De los tres factores Porque Hay algunos Sustratos Que van a Tardar En drenar En secar Otros van a Retener un poco más La humedad Entonces Si yo les digo Reguen cada Una vez por semana Entonces Si pasó la semana Y ustedes notan Que aún Su planta El sustrato De su planta Está húmedo Y ustedes Riegan Entonces No estamos Haciendo las cosas bien Sino que Depende De las condiciones Del sustrato Si el sustrato Está completamente Seco Ya que Una vez transcurrido Esos 7 días Regamos O esos 10 días Volvemos a regar Pero si hasta Ese momento El sustrato Permanece húmedo Con una gran cantidad De humedad Entonces No debemos regar Porque estas plantas Necesitan De poco riego Porque Como les decía Al inicio Cuando nosotros Salimos Y notamos Que una Bugambilla Está sembrada Por ahí Directamente En el suelo Y notamos Que nadie Se hace cargo De ella Entonces Obviamente Nadie va a estar Ahí echándole agua Todos los días O una vez Por semana Esto va a ser Cada vez Que llueva Y nada más Y notamos Que esas plantas Están así Súper bonitas Florecidas Entonces De alguna manera También lo podemos Replicar En nuestra casa En nuestro jardín Regar Simplemente Cuando nosotros Notemos Que el sustrato Este completamente Seco Porque Aquí En mi jardín He notado Que les va muy bien En esos sustratos Que no retiene Tanto La humedad Entonces Utilizo Una gran cantidad De tierra negra Una pequeña cantidad De abonos orgánicos Y un elemento Para drenar Con esto Ya es más Que suficiente Y si He notado Que les va muy bien Y en esas temporadas De verano O finaliza El invierno Empieza el verano He notado Que les va muchísimo mejor Y empiezan Así a Florecer Incluso Casi la planta Completamente Se llena de flores Entonces Es algo Es como El vivo ejemplo De que A ellas Les gustan Esos Esas condiciones Esos Cambios De Temporada Como un ambiente Más caluroso Más abrigado De Que el sustrato Se mantenga seco Obviamente No llegar Como a ese punto Trágico Dramático Que puede ser Esperar mucho tiempo Más que todo En materas Esperar mucho tiempo Sin regar Y la planta Obviamente Se va a estresar Va a perder sus hojas Y va a ir Poco a poco Deshidratarse Hasta tal punto Que puede morir Entonces No llegar tampoco Hasta ese punto Sino que Encontrar nosotros Un equilibrio Y esto se hace Mirando nuestra planta Como toma Como esos Cambios De riego Que nosotros Le vamos dando Y miren Son tan bonitas Estas plantas Por ejemplo Aquí en mi jardín Son las plantas Que menos fertilizo Y como notan Están despertando Nuevamente Están floreciendo Mucho más La que sembramos Hace poco Directamente En el suelo Como a las dos semanas Empezó a sacar Más hojas Y empezó A florecer Es la primera Floración Que me regala Porque había florecido Cuando estaba En matera Pero escasamente Tres flores Entonces no era mucho Lo que aportaba Y ahora que la trasplanté Al suelo Se puso Súper bonita Y está empezando A florecer Entonces Ahí no la riego Así constantemente Depende De la cantidad De lluvia Noto que a estas plantas Les ha ido bien Como donde no hay Como tiempo De mucha lluvia Sino más bien De un ambiente cálido De sequía En cuanto al suelo Ahí es donde aprendemos Qué es lo que necesitan Estas plantas Y tomamos Juiciosamente Nota de ello E intentamos Aplicarlo eso Durante el tiempo Para poder Tener una floración Abundante En nuestro jardín Si tú te consideras Es una persona Algo compulsiva Con el riego Porque confieso Que yo era Ese tipo de personas Que estaba ahí Constantemente Regando Y regando En el jardín Y es algo Que no les va muy bien A las plantas Entonces Ya he aprendido Sé qué es lo que necesita Cuál es el riego Que necesita Cada planta Y hay algunas plantas Por ejemplo Los geranios Hiedra Geranios Malbón Que agradecen Que les demos Como unos días Que el sustrato Este completamente seco Igual que las veraneras Estas plantas Agradecen Que el sustrato Permanezca seco Por unos cuantos días Más Entonces Si tú riegas Cada cinco días Y notas Que cada vez Que vas a regar El sustrato Está húmedo Pero aún así Riegas Entonces Te recomiendo Que dejes Regar Dejes Secar Completamente El sustrato Y vuelves A regar Y luego Te extiendes Un poquito más Si riegas Cada cinco días Esperas un poquito más Riegas Al séptimo Y así vas viendo Que es lo que sucede Con tus plantas Entonces Esto es como ir probando Ir experimentando Y pero Es satisfactorio Como darte cuenta Que es lo que necesitan Tus plantas Y Aprender Y luego Seguir Haciendo Lo mismo Ir Aplicando Eso Que aprendiste Que ellas mismas Te dijeron Que era lo que necesitaban Y empiezas Como a implementar Un nuevo método De riego Y te aseguro Que vas a tener Unas veraneras Mucho más florecidas Y más bonitas Más sanas Entonces Eso era todo Lo que te quería comentar En el video Del día de hoy Te mando Un fuerte abrazo Espero esta información Te sea de ayuda Te sea útil Práctica Fácil De aplicar Y Puedes tener Unas veraneras Súper bonitas Muy florecidas Así que Te mando Un fuerte abrazo Gracias por acompañarme Y a todos ustedes Gracias por estar aquí donos M M M M M M M Gracias por ver el video.